hola muy buenos días señores y qué tal todo mirar a qué tiempo que tenemos esta mañana bueno quiénes os está hablando en el corazón de extranjero del valle de barcelona son las siete pocos de la mañana hemos venido aquí yo hay cinco perros más para hacer unos trabajos de rastro y hoy os voy a grabar un vídeo sobre lo que es la elección del cachorro perfecto me animo a hacer este vídeo porque por aquí por ejemplo donde vivo yo que estamos en barcelona en españa pues se ven en muchos cachorros en mucha la gente que nos está llamando a los profesionales del mundo canino para una evaluación de los cachorros que han comprado que han adoptado sí le ha regalado y bueno y se están viendo muchos cachorros que que vamos que yo nunca me metería en casa y de bueno empezamos haciendo una distinción yo hago una distinción de tres clases de cachorros que encontramos generalmente a nuestra disposición y son los cachorros que vienen de un buen ambiente familiar donde se ha creado en las mejores condiciones con padres equilibrados con con una correcta socialización con una buena manipulación de los cachorros y con buena garantía a la hora de entregar a los cachorros luego hago una segunda distinción los cachorros que se han creado en cubeta pues eso pasa cuando quien está creando los cachorros pues por miedo que la mamá se puede estresar por miedo que de lo que sea que los cachorros se puedan hacer daño lo que hacen es juntar a los cachorros con la mamá solo exclusivamente en el momento de la de la comida y dejar los cachorros y la mamá durante todo el resto del día y luego hago una tercera distinción que son los cachorros que vienen de padres con grandes problemas de conducta el más grande de estos problemas de conducta que nos encontramos es el miedo vale ahora qué pasa si nosotros en el primero como por ejemplo en el primer caso vamos a buscar un cachorro que venga de un buen ambiente familiar donde todo se ha hecho correctamente donde los cachorros han estado con la mamá mínimo dos meses y donde el criador o la familia que ha creado el cachorro está preocupado de que los cachorros tengan una buena socialización y pues mira el trabajo gordo para la educación de la del cachorro para el comienzo de la educación del cachorro pues ya lo han hecho tanto los criadores como la mamá los padres sí y bueno no lo metemos en casa y no digo que sea pan comido pero bueno ya ya tenemos muchos problemas solucionados por qué porque la mamá estimula al cachorro a lo que es a la vida le enseña a la mamá al cachorro a cómo vivir y los cachorros vienen con poco miedo tirando a nada y en futuro van a tener poco miedo tirando a nada y pues no tenemos que ocupar de la de la educación desde el perro y sí sí surge algún bikini o problema pues mira cuando estamos con un profesional del mundo canino unas cuantas clases se puede y listo y cuando hablamos de perros que se han creado en cubeta de cachorros que se han creado en cubeta o hablamos de cachorros que vienen de padres que tienen problemas de conducta y ahí la cosa empieza a cambiar por qué porque ahí es un problema constante nos llevamos a casa un cachorro con miedos con mucho miedo por ejemplo los cachorros que han creado en cubeta no casi que no han visto lo que es el mundo exterior vienen con mucho miedo perros asustadizos si son cachorros que vienen de padres que no no están equilibrados pues el carácter se hereda y puede puedes contactar con el profesional que tú quieras se pueden solucionar problemas pero nunca vas a solucionar problemas al cien por cien siempre vas a solucionar el según el a la profesionalidad de la del profesional canino un 70 o 80 por ciento siempre te queda el perro que viene miedoso decir de serie el perro que viene miedoso porque los padres eran miedosos los perros de cubeta que pues habrá que hacer un trabajo muy muy grande para para que desfabilen según el tiempo que se hayan quedado en la cubeta sin ver el mundo exterior pues va a ser difícil de trabajarlos ahora si hablamos en general la gente ¿en qué sentido se orienta a la hora de buscar a un cachorro? pues mira se lleva a casa infelizmente el perro criado en cubeta o el perro que viene de de miedo genéticos miedos hereditarios genéticos porque la gente se inclina en ese sentido en esas elecciones porque le da penita pues yo he visto a estos cachorros que estaban en una cubeta pues me lo he llevado para casa porque esa no es la condición en que se tiene que crear un cachorro me lo he llevado para casa yo he ido a ver este cachorro he visto que el cachorro tenía mucho miedo me ha dado mucha penita y me lo he llevado para casa vale ¿una buena acción? sí, una buena acción sin duda una buena acción pero es un problema para toda la vida si vosotros en este momento os metéis en en las redes sociales o en la net y buscáis cursos de educación cañina para cachorros seminario presencial sobre el manejo de cachorros en la letra pequeña de estos de estos cursos o de estos seminarios podéis comprobar que siempre ponen no aceptamos cachorros con miedo no aceptamos cachorros con comienzos de agresividad ¿por qué eso? porque el cachorro difícil que te lleves para casa es un cachorro que te va a dar mucho más trabajo de lo que daría un cachorro normal con una corriente pero es que no tenemos solamente este problema tenemos el problema que en el momento que nosotros nos metemos en casa un cachorro con grandes problemas derivados a que se haya criado una cubeta o que se haya criado en un ambiente donde no se haya cuidado lo que es el bienestar mental del cachorro que venga de padres con miedos y problemas de conducta pues la implicación que tenemos que meterle para solucionar parte de los problemas va a ser una implicación muy alta y generalmente la gente no tiene una implicación muy alta a la hora de tener que arreglar las cosas con los cachorros se empieza con el tema que ahora es muy pequeño ya crecerá que ahora lo está haciendo porque es muy pequeño ya se le pasará y cuando ya se ha pasado el tiempo ya ya como que no como que la cosa no funciona se contacta con un profesional del mundo canino pues el profesional del mundo canino lo va a tener más difícil porque ya el perro quizá lleva un tiempo más o menos largo manteniendo la misma conducta y el profesional del mundo canino empezará a darnos pautas para que nos demos prisa o que nos metemos en la labor de querer solucionar el problema con esos cachorros y generalmente la gente no aguanta la presión yo lo veo la gente lo que hace es empezar con muy buenos propósitos el el profesional del mundo canino empieza a dar pautas a la gente se involucra en las primeras pautas pero ya como que pasado un mes obteniendo los primeros resultados pues la gente como que se viene se viene abajo o sea que está teniendo los primeros resultados se piensa en que ya está y infelizmente no funciona así tenemos un cachorro con problemas ¿sí? un cachorro de difícil manejo por lo que sea tenemos un problema con un cachorro que no se deja manejar por miedo pues la implicación para querer o para poder solucionar problemas tiene que ser una implicación demasiado ¿qué significa eso? que tiene que parar de vivir para para solucionar el problema con el perro no eso no pero sí que tienes que ponerte las pilas ¿por qué? porque si no eso se transforma en un problema para toda la vida ahora yo con la gente hoy en día soy muy tajante cuando me vienen aquí para hacer evaluaciones y me vienen con un cachorro de súper difícil manejo cachorros con miedo están muy comprimidos en el suelo esperando que la tierra se lo trague lo primero que le digo es ¿por qué has cogido a este cachorro? ¿por qué no has cogido un cachorro feliz? que ya venga feliz de la vida que ya venga ilusionado de estar contigo y estás metido con es que señores a veces salen perros de los coches salen gachorrillos con dos meses del coche que tendrían que estar ahí saltando y explorando y horisqueando todo que lo único que hacen es ya empezar a tirar de la correa como demonios doblados ay no es que quiero solucionar este problema de la de la correa ¿por qué mi perro tira tanto de la correa? pues mira tu perro tira tanto de la correa porque en tu caso en el caso específico de este cachorro porque el perro tiene pánico a lo que son los coches a lo que es a la calle de hecho la la comprobación máxima de lo que yo digo de que lo que yo digo sea verdad pues lo vemos cuando se le pregunta a la gente digo ¿en casa el perro se porta así? no en casa el perro va súper ¿por qué en casa el perro está súper? porque es como el efecto cubeta el perro está acostumbrado a estar sacriado estando en un ambiente seguro cien por cien donde no hay estímulos de ningún tipo estímulos negativos no hay dentro de casa y claro a encontrarse en la calle de repente o el sol que nunca había visto los coches las ambulancias los niños que pasan con la bicicleta pero se quiere comer a toda la gente que pasa al lado de él y es un problema muy grande problema muy grande para gestionar por eso es que digo repito habéis hecho una buena acción pues sí pues habéis quitado un perro que estaba creciendo en la cubeta habéis quitado un perro que que bueno que estaba en una situación que a vosotros no nos gustaba pero ¿a qué precio? pues el precio super mala convivencia dinero gastado en profesionales cursos y para llegar a resultados que pueden ser aceptables pero no son de los mejores y entonces claro hay que pensar hay que pensarlo un poquito antes cometemos muchos errores a la hora de elegir un cachorro nos equivocamos con la raza a veces nos metemos cachorros de una raza que no es compatible con nuestro sistema de vida pues nos equivocamos a menudo con el tamaño del perro igual es demasiado grande para estar en el ambiente donde nosotros vivimos pero hay que cuidar cosillas y buscar cachorros equilibrados que ya vengan equilibrados de serio como le digo yo que ya vengan de de situaciones que han hecho así que el cachorro ya está creciendo feliz ya está feliz en candado de la vida bueno señores con eso para hoy es todo os dejo espero que el video os pueda ser de ayuda para vuestras futuras elecciones quien nos está hablando en mir coraza adiestramiento cañón del vallese barcelona si lo deseáis podéis compartir el video con quien os apetezca me encontráis tanto en el facebook como en el instagram como adiestramiento cañón del vallese barcelona o si lo deseáis en el youtube como mir coraza educador canino un fuerte abrazo desde barcelona espero poder hablar pronto con vosotros y hasta pronto adiós y hasta pronto